y que pasa gente que tal como estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo al canal gente como vamos por aquí gente fornite ha sacado nueva skin nueve skin la verdad que mucha gente estará preguntando si como se consigue este skin pues resulta que la skin va a salir el día 17 queda tan solo dos días para que salga en la tienda de fornite os digo ya son colaboraciones que ha sacado fornite con ninja con greg y una chica que se llama laser ni se cuanta algo así se llama no sé quién es por esa razón cada una tiene su logo como estamos viendo por ahí tenemos el símbolo de de greg de ninja y de la chica esa que no sé quién y quién es también supuestamente es una streamer yo no sé quién es la verdad y como es por aquí tenemos al principal que es la skin de ninja que mucho tiempo mucha gente ha estado pidiendo que ninja sacara una skin de fornite como por aquí tenemos vamos a ir mostrando la skin aquí tenemos la skin de ninja como la estamos viendo la verdad que está súper súper guapa a mi me mola tiene distintos estilos la verdad que está súper súper guapa me mola un montón vamos vamos a dejar por aquí los estilos aquí está gente estos son los estilos de la skin de ninja la verdad que está súper guapa tenemos el estilo distinto sí sin turbante de éste luego normalita luego oscura que está súper guapa y también tenemos por aquí unos ítems que han salido por aquí como por aquí que salió su baile y una mochila y un pico espada la verdad que está súper guapo para hacer la primera colaboración fornite con ninja está súper súper guapo la verdad y muy top la verdad cómo conseguirla pues como os digo yo va a salir el día 17 va a estar en la tienda de fornite y no se sabe exactamente cuánto va a costar si va a costar 1200 pavos 1500 o 2000 yo creo que va a costar 1500 o será un pack exclusivo la verdad no se sabe exactamente si será un pack exclusivo pero así va a ser y después saldrá la skin de 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 grey que también estará pendiente y de la chica que os comenté también va a salir la skin así que gente espero que os haya gustado el vídeo y esta información si es así dejará un pedazo de la y si sois nuevos suscríos al canal agradecería que me apoyase otra vez y se agradecería un montón un like y una suscripción y la gente espero que os haya gustado el vídeo y si es así dejar un like y ya nos veremos en un próximo vídeo o algún directo que haga de fornite así que como digo ya no me veis muy activo por la sencilla razón del apoyo así que si yo veo que hay apoyo de nuevo yo volveré a subir otra vez contenido o haré directo así que gente si va a hacer acción yo me despido por aquí y nos vemos en un próximo vídeo así que adiós